Rodeada, sin una salida clara Entre cuatro paredes que se movían Y cada día se acercaban más, más La cuarentena se estiraba Pará, delfina, pará la bocha Respirá profundo Andá para adelante, como siempre, con garra Salí sin miedo, con el espíritu hambriento Salí y comete la cancha Que tenés que llegar a Tokio como lo que sos Una leona